¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevos por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella y en este video te mostraré cuáles son los productos nuevos de esta semana. Chicas, como se pudieron dar cuenta, esta semana estuve en California, en Bitcoin, donde compartí con otras youtubers y eso me hizo muy pero muy feliz, ya que como saben yo soy fan de muchas de ellas. Pero cuando volví de viaje recibí varios paqueticos, así que se los voy a estar mostrando. Uno de ellos es esta cajita de la marca de Urban Decay, que es como especie de un cofre. Lo que entendí de esta cajita y por lo que estuve averiguando, ellos se quisieron basar en las personas que les gusta irse de viaje, conocer... Por lo tanto, hicieron este kit que según es esencial para llevártelo de viaje. Así que aquí vamos a estar probándolos a ver qué tal son cada uno de estos productos. Lo primero que puedo notar es esta paletica que también la he visto muchísimo por las redes sociales, ya que las beauty bloggers, insta bloggers, la utilizaron bastante ya que ellas viajan mucho y todo lo demás. Así que mi reacción principal es decirles que esta paletica pesa bastante. No es una paletica como las de Morphe, que por muy grande que son, no pesan tanto. Pero vamos a descubrir el por qué. Ok, lo primero que puedo notar es que el empaque está súper lindo, bastante diferente e inusual. Hay muchas fotos de diferentes lugares, podemos ver frío, playa, nieve, mar, Londres, por todos lados. Y está bastante diferente. El paquete es de plástico, no es de cartón. Por eso yo creo que pesa bastante. Y otra de las razones por las cuales creo que pesa mucho es por el espejo. El espejo se siente de muy buena calidad y es casi del mismo tamaño de la parte inferior. Mi opinión personal es que tiene algo a su favor y algo en contra. Primero es que pesa considerablemente la parte del espejo. Pero lo bueno es que tienes un espejo que te vas a poder realizar todo tu maquillaje. O sea, yo aquí me puedo ver todo mi rostro sin ningún problema. Que aparte se ve perfectamente. Pasando con la parte de los tonos. Sin duda alguna pienso que es una paleta que puede sacarle bastante provecho. Se están utilizando mucho los tonos vinotintos, los tonos naranjas, más horitas para el verano. Puedes realizar maquillajes neutros como lo serían con estos tonos. Para utilizarlo como colores de transición. Y todos los que están aquí en la parte de abajo son tonos metálicos, más para la noche. Aunque se están utilizando bastante de día. Lo que ahora yo quiero comprobar es que también se difuminan estas sombras. Y cómo es su aplicación y todo ese tipo de cositas. La verdad no le voy a hacer swatches de esta paleta. Porque siento que no necesariamente como hacen los swatches o como pigmenta en el brazo. Significa que van a pigmentar en el párpado. Así que por eso prefiero aplicarla directamente en el ojo. Mis bellas, ya apliqué un corrector como normalmente lo realizo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar este tono vainilla. Porque este está demasiado blanco para mí. Voy a acercar la cámara. Voy a volver a seleccionar el color. Nada más haciéndole así, poquitico, suavemente. No sé si aquí se puede ver como si bota bastante producto del usual. Lo voy a aplicar en todo el párpado de mi ojo. Para sellar mi corrector. Y ahora para hacer el maquillaje de los ojos. Creo que debería de hacer dos looks para probar los tonos oscuros y los tonos un poco más claritos. Así que primero voy a comenzar a seleccionar este marroncito. Que según yo se llama Riff. Mis bellas, y como pueden notar, este tono sí no es tan polvoso como el que seleccioné primero. Quito todo el exceso de producto. Y con mi súper espejo lo que voy a hacer es aplicarlo aquí justamente como tono de transición. Este color, chicas, en realidad está bien lindo. Porque lo puedes utilizar nada más como para oscurecer un poco tu cuenca, unas pestañas. Y eso sería todo. Estos colores te sacan muchísimo por muchísimo de apuro. No estoy diciendo que específicamente de esta marca. Sino que tener estos colores en tu kit de maquillaje es bastante importante. La verdad es que no está nada mal. Se difuminó muy pero muy bien. No quedó para nada manchado. Así que ahora voy con el siguiente color. Y voy a seleccionar este tono marroncito. Para darle un poquito de profundidad a mi cuenca. Está muy bien pigmentado. Y tampoco tiene residuo de producto cuando seleccioné este color. Según en su página web, estas sombras se pueden utilizar tanto secas como húmedas. Así que lo que yo voy a realizar... Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono que según yo se llama Igniti. Así en realidad se pronunciaría en español. Así que con una brochita plana lo voy a aplicar en el comienzo de mi ojo. Ok, en realidad es un brillito bastante sutil. Esto lo puedes utilizar hasta topper. O sea, encima de otra sombrita para agregar un poco de brillito. Pero ustedes ya me conocen. Así que lo que voy a hacer es humedecer esta brochita. Y ver qué tal se aplica con la brochita húmeda. Voy de nuevo a seleccionar ese color. Y lo voy a volver a aplicar. Wow, ahora sí se puede ver muchísimo más el brillo en la cuenca. Chicas, para serles sincera, me gustan mucho este tipo de sombrita. Porque les puedo dar una doble utilidad. Usualmente cuando hago maquillaje bien dramático. Siempre aplico algún toque de brillo. Pero que no sea como escarcha ni tan brillante. Nada más como para dar ese pequeño reflejo. Así como el iluminador que nos aplicamos en esta área. Pero en el centro de mi ojo. Y normalmente utilizo sombritas así como topper. Que dan ese resplandor. Y aquí tengo como que los colores más resaltantes. Y que normalmente utilizo. Ahora voy a aplicar este tono. Justamente en esta área. Voy a humedecer mi brochita. Y ahora a ver cómo se aplica. Bueno, para serles sincera. En este tono sí no vi como que la gran diferencia. Se aplica tanto húmeda como seca. Igual. Y como último color. Voy a aplicar este. Que creo que es un doradito. Bastante lindo. En todo el centro de mi ojo. Este tono sí está precioso. Pero lo voy a hacer con mi dedo. Quiero un poco más de brillo. Así que voy a humedecer mi brochita. Y la verdad es que estos degradés se ven tan pero tan lindo en el ojo. Y como ven es bastante fácil de realizarlo. No hice ninguna cuenca marcada. Lo único que hice fue aplicar estas sombritas de brillito. Ahora voy con mi otro ojo para utilizar diferentes tonos. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar este tono. Que es como un color melocotón. Pero según aquí se llama Steel Shot. Y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo. Wow. Para hacer un tono bastante claro. No pensé que fuese a pigmentar tanto. Pero sí se ve perfectamente el color melocotón. Y ahora voy a aplicar este tono vino tinto. En realidad no lo quiero tan marcado. Sino para que me haga un degrade de color. Justamente aquí arriba de la cuenca de mi ojo. Quiero este color bien pero bien sutil. Ok. Voy a limpiar mi brochita que utilicé anteriormente. Y voy a aplicar este tono verdecito. Que está muy pero muy lindo. Comenzando mi lagrimal. Se puede utilizar perfectamente como topper de sombrita. Así que lo que yo voy a hacer para que quede un poco más brillosita. Es humedecer mi brochita. Y vuelvo otra vez a aplicarlo. Ok. Este color sí agarró un poco más de intensidad. Pero ahora lo que voy a hacer es seleccionar el azul. Y lo voy a aplicar en la parte externa de mi ojo. Este azul está hermosísimo. Pero lo voy a humedecer un poco más mi brocha. Y lo voy a aplicar de nuevo para ver si cambia un poco el color. Y en realidad sí se ve un poquito más oscuro de como lo apliqué. Ok. Y como último tono voy a aplicar este azulito en todo el centro del ojo. Quiero que me dé un poco más de luz. Así que voy a humedecer de nuevo mi brochita. Está muy linda esta degradación de tonos. Pero en la parte superior no me termina de convencer. Por lo tanto lo que voy a realizar es seleccionar un marroncito oscuro con una brochita en forma de lápiz. Y voy a marcar un poco más la cuenca de mi ojo. Para serle sincera ya me duele la mano de sostener esta paleta porque sí pesa bastante. Este me duele justamente aquí en esta área. Así que no sé si esto puede ser bueno o malo. Creo que lo más recomendable es poner esta paletica encima de algo y que te puedas ver. Porque sostenerla en la muñeca sí que te la cansa. Y esto no me había sucedido con ninguna otra paleta. Ok, como que mucho mejor se hizo el degradé en los ojos. Así que por último voy a estar aplicando estas pestañas postizas que me enviaron tres paqueticos que son de la marca de Ardell. Estas pestañas normalmente las consigues en farmacia y supermercado. Pero lo que me sorprendió es que vienen tres paqueticos y también viene un pegamento. Yo nunca he utilizado esta dúo en color azul. Así que voy a utilizar este paquetico que trae las pestañas 251, 113 y 601. Porque creo que son como que las más llamativas. Estas son más naturales, por decirlo así. ¿Saben qué me parece raro? Esta pega de las anteriores que he utilizado es que esta es blanca. Pero se lo voy a pegar a mis pestañas. Y me las voy a aplicar como normalmente lo realizo. Primero pego la parte... A ver... Ok. Le voy a dar una segunda oportunidad. Voy a dejar que se seque un poquito más porque esto no está funcionando como normalmente yo lo realizo. Y ahí me quedó el pedazo blanco. Ok, chicas. Voy de nuevo a pegar la pestaña. Y ahora la parte interna. Y así quedarían mis pestañas. Creo que aún se sigue viendo un poquito de residuo blanco. Pero vamos a darle chance a que esto seque. Y del otro lado me voy a aplicar estas que son un poco más tupiditas. Ya que me realicé un maquillaje más oscuro. Yo no sé si sabían, pero la forma correcta en retirar las pestañas es poner tu dedo gordo encima de ellas. Y jalar hacia abajo. Así cuando las retires no se te caerá ningún pelito ni se te dañarán tus pestañas. Mis bellas. Y por último, esta cajita también trae estos tres delineadores que son 24 horas. Esto tú le puedes sacar punta y lo puedes seguir utilizando. Yo de verdad no sabía porque pensaba que esto se le daba vuelta o algo. Hasta que por fin mi lógica funcionó y me di cuenta que a pesar que esto se ve como plástico, le puedes seguir sacando punta. Lo voy a aplicar tanto en la línea del agua. Este es un tono verde. Y miren cómo perfectamente se aplica sin ningún inconveniente. A pesar que la línea del agua inferior es como húmeda y hay varios delineadores que en esta área no funcionan. También me la voy a aplicar un poquitito por la parte inferior. Como ven, nada muy perfecto. Porque ahora voy a pasar con una brochita en forma de lápiz y lo voy a difuminar un poquitito. Lo bueno de esto es que no solamente te sirve como delineador, sino que también con estos lápiz puedes realizar delineados de colores. Puedes aplicarlo como prebase si alguna de tus sombras no funciona. Y según te van a durar 24 horas, por lo tanto se van a mantener en perfecto estado. Y como labial, esta caja también trae estos pequeños labiales que tienen el mismo formato de la paleta y que son fotografías de diferentes lugares. Me voy a aplicar el primero que es Ready para que ustedes puedan ver los tres diferentes tonos. Y como les mencioné, es un tono metalizado. Pienso que estos colores quedan muy lindos cuando no tienes sombritas en la parte superior, sino nada más con una pestañita porque esto va a ser tu centro de atención. Ahora voy a estar probando Mafra, que es este tono moradito intenso con un poquito de destello. Este tono también se ve súper lindo y me va a sacar muchísimo de apuro. Igualmente como el otro cuando no quiero realizarme un maquillaje muy dramático, esto va a ser toda mi atención. Aparte que creo que los dientes se ven muchísimo más blancos. Y ahora vamos con el último tono. Y es este que se llama Comfort, que es mate. En realidad está súper lindo este tono de labial. Creo que es más tirando a los moraditos. Pero por último, y para comprobar que estos delineadores 24 horas de Urban Decay no se mueven, voy a seleccionar una toallita desmaquillante. Y... Ok, vamos de nuevo. Y miren que lo estoy haciendo súper duro en mi brazo. Y ya se quitó un poquito el color, pero se puede notar perfectamente el tono verde y los marroncitos. Tienes que tallar bastante para que se quite y sin embargo aún sigue allí. Así que bueno mis bellas, este ha sido el resultado final. Voy a estar leyendo sus comentarios cuál fue su lado preferido. Si eres nuevo no olvides de suscribirte, compártelo si puedes. Déjame esos deditos arriba si te gustaría seguir viendo los productos nuevos de la semana. Tanto con productos económicos como productos costosos. Un besote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.